hola amigos de youtube como están estamos en un nuevo vídeo o sea yo soy nuevo en youtube así que gracias por recibirme youtube no olviden de activar la campanita o sea primero suscribirse comentar y dale like no se olviden de eso muy importante suscribanse en el día de hoy que es mi primer vídeo va a estar mi mamá haciéndome preguntas que ella escribió yo no las vi mala suerte y ella va a escribir como las que respondí bien las que voy respondiendo bien y las que voy respondiendo mal cuando terminamos todas las preguntas que ella escribió vamos a contar o sea si hice mayor cantidad de preguntas de que las respondí bien o que se la respondí bien gané y se la respondí mal empiezo retraceran el vídeo si no entendieron porque explicó muy mal pero bueno después si pierdo mi mamá me va a tener que decir un reto para el próximo vídeo y si gano le voy a tener que hacer preguntas a ellos así que empecemos con el vídeo bueno acá estamos en el vídeo vamos a que el director técnico de boca le pusieron como apodo el virrey yo soy fan de boca pero esa no la sé digo quién si a carlos bianchi no sabías qué puesto ocupaba el jugador de boca apodado el mono navarro montoya me matas con esas más de las seis a rinero el uno el uno los arqueros en el uno está bien o no el arquero el arquero uno está bien o no era era así pero no lo sabían no no la sabía pero era sé que es el uno qué mes se celebra y llegan los reyes magos el 26 se ponen los zapatitos y el 27 llegan qué mes ah qué mes en enero sí en qué mes llega la primavera la primavera qué mes en julio septiembre septiembre no, no no y qué apodo se le puso al jugador Lionel Messi la pulva bien esto bueno respondí bueno dos bien dos bien y del resto tres mal tres mal o sea o sea que en el próximo video me tenés que hacer un reto ok adiós